En este video de Morigami, vamos a comenzar una nueva serie que serán críticas de libros. Hoy vamos a comenzar con un libro nuevo que se llama Dog Origami, Origami de Perros, por Seth Friedman. Seth Friedman es un origamista estadounidense que vive en el estado de Nueva York. Lo he conocido en las convenciones de Origami USA que se tienen en Nueva York todos estos años. He visto sus obras en persona. Están increíbles. Realmente es un hombre de mucho talento. Este libro, como todos los que voy a analizar con ustedes, se va a calificar en una escala de cinco estrellas. Una estrella por cada tema que vamos a tratar, por cada categoría. La primera categoría es la presentación. Este es, de hecho, un kit, no solo un libro. Y está todo a colores. Por fuera, la caja, una caja bastante sólida. Por dentro tiene un libro. Y también tiene papel. Tiene cien hojas de papel especial para estas figuras. El libro tiene color afuera y adentro. Los diagramas están a colores. Y también al inicio de cada figura tiene una foto del perrito como es en real, o sea, en vivo. Y también una descripción de cada raza para que sepas qué es lo que estás doblando. Entonces, la presentación definitivamente es una estrella completa porque es una excelente presentación. El segundo aspecto que vamos a analizar es la encuadernación. En este caso, el libro tiene capa de cartón y encuadernado con alambre. Entonces, es muy fácil de abrir completamente y queda así sobre el escritorio, que es lo ideal cuando estás haciendo origami. Y las hojas son suficientemente gruesas que no se te van a caer si tratas con cuidado el libro. Entonces, en coordinación, una estrella completa. El siguiente aspecto es el contenido. El contenido de este libro son perros, como uno podría entender del título, Dog Origami, Origami de Perros. Dicen de frente que tiene 20 perros de origami diferentes. Realmente son 10 si consideramos el método de doblar. Dice 20 porque por cada diseño, cada tipo de perro, hay dos hojas diferentes, con un estampado diferente, digamos. Entonces, tiene una manera de doblar el Bulldog, por ejemplo, pero tiene dos hojas. Uno, no sé, una hoja, digamos, blanca, otra hoja con otro color. Entonces, así salen 20, pero realmente son 10 diseños diferentes. Son figuras que funcionan muy bien con el papel especial, con el papel estampado. Cada perro se puede doblar con el papel estampado y se ve fenomenal. Pero también se puede doblar con el papel normal de origami y todavía sigue siendo reconocible. No es siempre el caso con los kits con papel estampado. Este es un kit de calidad. Las figuras están muy buenas. Entonces, en este aspecto también, el contenido, muy bien. El siguiente aspecto son los diagramas. ¿Cómo están? En general, tienen muy buena calidad. Solo hay dos comentarios que tengo sobre este libro en particular. Primero, como está todo a colores, a veces el color de papel en los diagramas es, como en este caso, un color tipo café. Y las líneas de los dobleces se marcan también en colores. El rojo, que se utiliza para las dobleces montaña, no se ve a veces muy claramente contra el fondo, sea el gris, sea el color café. Entonces, a veces hay que ver muy de cerca y también los diagramas no son muy grandes. Encontré dos o tres lugares donde hay pequeños problemas. No digo errores exactamente, pero lugares donde no está de todo claro. Si sigues literalmente lo que dice, no va a salir. Tienes que usar un poco de ingenio del siguiente paso para resolver el problema. Pero totalmente doblable. De todas maneras, esta parte tiene media estrella. Bien, pero sí tiene sus cositas cada kilo. Se puede estar mejor. Finalmente, el último aspecto de los libros, de las críticas que voy a dar, es este algo extra. Ese toque que da personalidad o especial mérito a este libro. Para mí, en este caso, pues ya he mencionado la presentación, todo eso está muy bien. A mí lo que me gustó como punto extra es el papel. No solo el hecho de que viene con papel, que desde por sí es algo, porque no todo el mundo tiene tanto papel de origami. Los estampados están buenísimos. Muy bien, de los dos lados. Tiene estampado de los dos lados. Algunas hojas más que otras. El papel es abundante. Son 100 hojas. Eso es excelente. Para mí es el plus de este libro. Además de todos los otros beneficios que tiene. Entonces, por eso recibe una estrella completa para el algo extra. Entonces, en resumen, tiene 4.5 estrellas. Aunque para cierto auditorio, no es un libro para principiantes. Son figuras de nivel intermedio-alto o medio complejo. No es un nivel para principiantes. Son figuras excelentes, muy representativas, que ves y reconoces. Este libro, Dog Origami, Seth Riven, lo recuerdo mucho. Desde Estudios Urbanos, en Monterrey, Nueva León, México. Les mando un saludo y hasta la próxima vez. Que sigan doblando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!